Me dice, yo soy ciudadana americana y mi esposo no. Ok, pero ¿él es residente o no? Porque tu pregunta original, Jessica, es, y yo quiero que mi esposo sea ciudadano. Entonces, él no es ciudadano, pero él es residente. Asumo que él es residente. Si él es residente, si él tiene que esperar, tiene que esperar tres años con la residencia mientras está casado contigo por esos tres años para hacerte ciudadano, ¿ok? Si él, obviamente, no es residente, tiene que ser residente primero para después llegar a la ciudadanía.